Esta canción habla de una entrega incondicional, como Jesús lo hizo, entregarlo todo sin recibir nada a cambio. Te regalo mi silencio y el baúl de mis recuerdos, mi canción comprometida y el archivo de mis sueños. Te regalo mis deseos con el mapa de mi vida, con el miedo a equivocarme, mis verdades y mentiras. Te daré y no me quedaré con nada, te entrego todas mis mañanas y una historia que está escrita. Te daré mi corazón equivocado, te ofrezco todo mi pasado sin importarme lo que digan. Te regalo mis poemas y una rima que no existe, lo he escrito con la tinta de un dolor irresistible. Te regalo mis momentos con un llanto inconsolable y una luz casi apagada y un destino inalterable. Te daré y no me quedaré con nada, te entrego todas mis mañanas y una historia que está escrita. Te daré mi corazón equivocado, te ofrezco todo mi pasado sin importarme lo que digan. Mi vida entera te daré. Te regalo mi silencio y el baúl de mis recuerdos, mi canción comprometida y el archivo de mis sueños. Te regalo mis deseos con el mapa de mi vida, con el miedo a equivocarme, mis verdades y mentiras. Te daré y no me quedaré con nada, te entrego todas mis mañanas y una historia que está escrita. Te daré mi corazón equivocado, fresco todo mi pasado sin importarme lo que digan. Te regalo mis poemas y una rima que no existe, lo he escrito con la tinta de un dolor irresistible. Te regalo mis momentos con un llanto inconsolable y una luz casi apagada y un destino inalterable. Te daré y no me quedaré con nada, te entrego todas mis mañanas y una historia que está escrita. Te daré mi corazón equivocado, te ofrezco todo mi pasado sin importarme lo que digan. Te daré mi corazón, te daré mi corazón en vivo. Gracias por ver el video